¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de racionalización. Y ahora veremos cómo racionalizar mediante expresiones conjugadas. Y en este video vamos a resolver estos dos ejercicios que se resuelve con expresiones conjugadas, pero como lo vimos en la introducción, simplemente lo que tenemos que ver es que este es el método para resolver o para racionalizar cuando en el denominador hay dos términos. Miren que aquí hay uno y dos términos. Y aquí también hay dos términos. Uno y dos términos. No se confundan con este porque recuerden que esta es una raíz que se toma toda la raíz como un solo término. Entonces también hay dos términos. Recordemos qué es lo del conjugado. Acordémonos que si ustedes, yo estoy seguro que ya vieron productos notables. Y lo que dicen los productos notables es que si por ejemplo hay un factor así y lo multiplico por el conjugado, acuérdense que el conjugado es cambiar el signo del centro, o sea, lo mismo pero con negativo. Esto siempre nos va a dar, si tenemos multiplicación de expresiones conjugadas, nos va a dar el primero al cuadrado, que en este caso sería a al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, b al cuadrado. Que esto es lo que se quiere, porque para poder quitar la raíz, pues lo que tenemos que buscar es que aquí diga raíz de x al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué tiene que ser al cuadrado? Para que se elimine con la raíz. Esto es cuando son raíces cuadradas, ¿no? Pilas porque si fuera raíz cúbica no funciona esto. Tienen que ser raíces cuadradas. Lo mismo aquí, si está a menos b, multiplicamos por el conjugado, o sea, a cambiándole el signo acá. Y eso nos va a dar el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Siempre va a dar negativo. Esto es lo que se aplica acá. Entonces de una vez vamos a hacerlo. Aquí hay dos términos, vamos a multiplicar por el conjugado. Entonces tenemos que copiar todo igual, pero cambiando este signo a negativo. Como multiplicamos abajo, tenemos que multiplicar arriba por lo mismo y hacemos las operaciones. Aquí recuerden que vamos a multiplicar la raíz de x por dos términos. Entonces se multiplica raíz de x por el primero y raíz de x por el segundo. Entonces, ¿qué nos queda? Raíz de x por 3, pues eso es 3 por raíz de x. Se puede colocar raíz de x por 3, pero se acostumbra a que el número que no tiene raíz se coloca primero. Entonces, raíz de 3 por x, perdón, raíz de x por 3 da 3 raíz de x. Menos, ¿por qué? Pues porque más por menos es menos. Y raíz de x por raíz de x, voy a hacerlo por aquí. Raíz de x por raíz de x. Acordémonos que esto es, esto ya lo hemos visto mucho, es raíz de x por x, que es x al cuadrado. La raíz se elimina con el cuadrado y nos queda x. Entonces, raíz de x por raíz de x es x sobre... Y abajo ya se sabe que siempre al multiplicar expresiones conjugadas nos va a dar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, yo les aconsejo a que se salten un paso y es que de una vez escriban el primero al cuadrado y el segundo al cuadrado. ¿Cuál es el primero? 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9. Menos, siempre menos. Y ahora el segundo al cuadrado. ¿El segundo cuál es? Raíz de x. Pero ya sabemos que raíz de x al elevarlo al cuadrado simplemente se elimina la raíz con el cuadrado y nos queda x. Y no se puede hacer nada más. En este caso ya terminamos, ya racionalizamos. ¿Qué es racionalizar? Es quitar la raíz. Como se dan cuenta, en el denominador ya no hay raíz. Vamos con el segundo que tiene unos pequeños cambios. El primer paso siempre es igual. Multiplicar por el conjugado pilas porque tenemos que examinar bien cuáles son los dos términos. Este es el primer término y este es el segundo término. Se multiplica por el conjugado con este signo. Este signo no va a cambiar porque es de un término. Entonces coloco esto entre paréntesis y multiplico por el conjugado. O sea, aquí va a ir más. Como multiplicamos abajo, arriba multiplicamos por lo mismo. Y hacemos las operaciones. Aquí lo mismo sucede. Este que es un solo término. ¿Por qué es un solo término? Porque es una raíz. Entonces ese término se multiplica por los dos del paréntesis. Voy a hacer las multiplicaciones por aquí aparte. Como para no hacer tantos pasos. Voy a multiplicar la raíz de 2 menos x por 3. Entonces, acordémonos que por ejemplo, cuando multiplicamos raíz de 2 por raíz de 3, lo que se hace es meter todo dentro de una raíz y hacer la multiplicación. O sea, queda raíz de 2 por 3. O sea, raíz de 6. Esto es lo que voy a hacer aquí. Solo que hay que tener cuidado porque aquí hay un binomio. Entonces, si multiplico raíz de 2 menos x por 3, eso me queda, voy a hacerlo por acá, raíz de 2 menos x. Pero todo ese 2 menos x va multiplicado por el 3. ¿Sí? Raíz de 2 menos x por 3. Entonces aquí el 3, lo mismo. Como es un monomio, se multiplica por los dos términos del binomio. O sea, el 3 va por el 2 y el 3 va por la x. O sea, me queda dentro de la raíz, 2 por 3, 6 menos x por 3, 3x. También se coloca primero la letra, o el número, perdón. Entonces, la primera multiplicación me dio raíz de 6 menos 3x. Multiplico ahora la raíz por esta raíz. Entonces, más. ¿Por qué? Pues porque más por más da más. Y voy a multiplicar las dos raíces. Pilas que me voy a saltar un paso. Miren que dentro de la raíz hay un conjugado. Bueno, no me voy a saltar el paso como por aclararles. Miren que si yo uno estas dos raíces, me quedaría raíz cuadrada de 2 menos x por 2 más x. ¿Sí? Dentro de paréntesis, porque son binomios. Miren que aquí lo que tenemos es la multiplicación de conjugados. Dice exactamente lo mismo, solo que con signos diferentes. Sigue quedando esa operación dentro de la raíz. Pero, ¿esto qué es lo que me da? Acuérdense que es el primero al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, que es 4 siempre menos, y el segundo al cuadrado, x al cuadrado, que es, pues, x al cuadrado. O sea, que la segunda multiplicación me dio raíz de 4 menos x al cuadrado. dividido, y abajo ya se sabe que queda el primero al cuadrado, o sea, raíz de 3 al cuadrado. Pero como les dije, pues, es mejor saltarse, bueno, generalmente a mí me gusta saltarme en los pasos, pero sé que después de pronto me van a preguntar acá. Entonces, el primero al cuadrado menos, siempre menos, el segundo al cuadrado. Aquí se elimina la raíz con el cuadrado, y aquí también la raíz con el cuadrado, y voy a escribir lo que nos quedó. Arriba fue raíz de 6 menos 3x, más raíz de 4 menos x al cuadrado, y abajo nos quedó 3 menos 2 más x. Pero pilas, que este negativo va para estos dos, o sea, aquí queda 3, y el negativo va para los dos, o sea, sería menos 2, menos x. Sí, porque hay que cambiarle el signo por este negativo. Y pues, para no hacer otro paso, voy a hacer esta operación. 3 menos 2, sí, voy a borrar eso, 3 menos 2, eso es 1. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a resolver es este, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Primero se multiplica por el conjugado, entonces aquí era negativo, multiplicamos aquí con positivo. Pues aquí ya me salté, digámoslo así que todos los pasos. 5 por raíz de x, pues es 5 raíz de x, más, y 5 por 2, que eso es 10. Y abajo me salté el paso, porque pues es el primero al cuadrado, o sea, raíz de x al cuadrado, que es x, siempre negativo, y el segundo al cuadrado, entonces 2 al cuadrado, que es 4. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de racionalización, disponible en mi canal, o en el link que está en la descripción del video, o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan, y le den like al video, y no siendo más, bye bye.